hola a todos cómo están bienvenidos una vez más espero nos acompañen en este blog les traigo un tour por hobby lobby y michael espero me acompañen una vez más estos van a ser los últimos recorridos que les traigo por michael y happy lobby ya sé que le dicen happy lobby pero en hobby lobby simplemente les quiero enseñar la como le podría decir la colección que tienen de grinch así es se lo voy a hacer en honor a omar a mi esposo porque a él le encanta el grinch y sé que muchas de ustedes le gusta el grinch y yo sé que a otras no pero le tengo que traer a todas de todo un poco espero les guste vamos a ver qué tienen aquí de grinch y en michael hay bellezas mi hermana me dijo a mi hermana me dijo que hay muchas lindas cosas entonces yo se las quiero compartir a ustedes y pues no sé si les he dicho los colores pero esta navidad primero dios voy a usar los colores verde y verde blanco es un poquito de toque de madera y un poquito de rojo tengo muchas ideas en mi cabeza espero que así se vea como yo lo imagino en mi cabeza pero bueno no hablo más y acompáñenme en este recorrido por hobby lobby y michael's y miren toda tienen toda una sección todo un año de el grinch para los fans de grinch y quieren decorar para esta navidad el tema hacer de prensa que tienen un poquito de todo quieren estos ornament que bonitos de grinch y ya saben que todo tiene el 50% de descuento miren estos pasos bonitos estos están a 14.99 así que le salen a 7 dólares tienen este waffle maker que es de el grinch por supuesto a ver a qué precio lo tienen está a 50 dólares menos 50 sale a 25 tienen tazas de el grinch tienen estos bols de el grinch que bonitos que están estos están a 20 dólares salen a 10 dólares tienen calcetas de el grinch miren tienen la falda para el árbol de el grinch y esta está a ver si puedo mostrarle el precio está a 55 dólares menos el 50% del descuento miren que bueno 항o miren que bonita esta miren que bonitos tienen hasta lucesitas de acerca y le voy a encender miren que bonitos las luces qué bonitas estas luces están a 6 dólares ya con el descuento qué bonito esto y qué bonito todo de el grinch tienen estas creo que estas son para poner en la ventana tienen un banner para guindar miren lo que encontré aquí para mí trae bastante verdes tipo diferente verdes me la voy a llevar así que ya que saben el color que voy a estar usando pero estoy buscando también unas más grandes quisiera un poquito más grande pero no miro vamos a ver si michael tienen me hubiera gustado como este tamaño estas rojas que hermosas que están miren un poquito más grandes pero yo las quiero en ese en esos tonos verdes que llevo porque tengo unas esferas pero son pequeñas son verdes y quiero un poco más grande así que vamos a seguir viendo miren qué lindo esto de aquí tienen para meter las cookies en un cookie yard qué bonita empecemos por aquí miren qué linda la colección que tienen aquí estos colores están bien encendidos llamativos estos colores yo sé que mi hermana ni le encantan como el rojo con el rosado esa combinación es súper bonita creo que va a estar ella decorando estos colores con estos colores miren este calendario qué bonito este calendario está súper lindo para ir contando los días hasta que llegue en la navidad esto christmas miren este de aquí qué bonito dice joy y con el arbolito de navidad este está a 24 dólares pero creo que tiene de michael o si tiene el 40 por ciento de descuento todas sus decoraciones de navidad miren los cojines tis the season, merry christmas qué lindo este calendario así el calendario de adviento es bonito qué bonito esto ¡Gracias! Por aquí tienen todas las guirnaldas, miren qué hermoso, qué bonito este color, el rojo y blanco me encanta, ya les dije, esta fue una de mis decoraciones favoritas que hice yo el año pasado, el rojo y blanco, bueno fue así rojo y blanco, el tema era Candy Cane, este con los colores tradicionales, muy bonito, esta combinación está súper bonita ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienen, estas son, son coranitas, oh no, son guirnaldas también, miren qué bonitas estas de aquí, estas me encantan así, súper lindas, estas están a... Ah, no dice el precio Este que, esta me encanta Creo que este año, si no me equivoco, el Candy Cane rojo y blanco así, está muy en tendencia este año Porque lo estoy viendo por todos lados Lástima que esa fue mi decoración el año pasado Pero este año me gustan los colores que escogí Y estoy contenta con los que escogí y me gustan esos colores Que van a llevar los colores igual tradicionales de la Navidad Miren estas bellezas que están aquí Esto, díganme si no es una belleza, esto, qué lindo No sé si se puede apreciar muy bien, pero son un poquito grandes Están estas de aquí, miren qué lindas Hermosas estas de aquí, estas están a $9.99 Y tienen, oh, $5.99 están todas estas Miren estas hermosuras, qué grandes, qué lindas A ver, vamos a ver qué tiene por aquí Miren estas qué bonitas también Súper grandes, qué lindas Muy bonitas, hermosas Porque esto yo no lo vi el año pasado, no lo sacaron Qué hermoso esto de aquí Es un Candy súper gigante Súper bonito está esto Por aquí tienen más esferas De todos los colores Qué hermoso este color Esta combinación sería bonita así O misma esta combinación así Miren esta de aquí, qué bonita Toda esta combinación La que tiene aquí Todas estas las tienen a $16.99 Nada mal los precios Miren qué bonito estos tonos así De diferente verde Como celeste aqua No, como un verde Creo yo Qué lindas Estas de aquí Me gustan estas de aquí Están bonitas Miren estas de aquí Traen Todo esto de aquí Trae 100 esferas Son de las pequeñas Estas están A ver A $16.99 A $16.99 Igual Y traen 100 Miren este de aquí Traen de todo tamaño Un poco así Miren qué bonitas Para las que van a decorar Con estos colores Así Miren estos de aquí Traen 18 esferas Qué bonita este color verde Aquí A $16.99 Esto se demande A $15.99 Y a $16.99 Y a $17.99 T Miren estas bellezas que tienen aquí. Esto es una preciosidad. Miren este qué lindo. A mí me gustó este de aquí. Este es para ponerlo en el árbol. Miren qué bonito. Miren. Para ponerlo en el árbol. Estas están a $9.99. No están nada mal. Miren. Miren esta belleza. Ya me iba y lo vi ahorita. Y se los tengo que enseñar. Miren qué bonito. Pueden meter aquí algo. Algo chiquito. Y irlo abriendo con su familia. O para las que tienen niños. Esto es algo súper bonito. Aquí está. A ver. Aquí. Número 1. Primer día. Segundo día. Aquí está el 3. 4. Lindo. Hasta llegar hasta el 25 de diciembre. Esto está precioso. A ver si tiene el precio para... Esto tiene un precio de... 60 dólares menos el 40. A ver cuánto sale. Ahí ustedes hagan la cuenta. Cuánto sale. Y también estos Santa Claus. Miren qué hermosos. Con un... Ese candy cane es. Súper lindo esto. Y bueno mis amores. Eso ha sido todo por mi parte. Espero lo hayan disfrutado. Espero les haya gustado. La idea de traerles recorridos. El tour por las tiendas. Es para que ustedes agarren ideas. Y miren todo lo que tienen las tiendas. Eh... No Coles. My Coles. Tiene belleza. Muy bonitas cosas. Eh... Como pueden ver. Me traje este de Hobby Lobby. Eh... No encontré esferas blancas. Claro que hay. Pero no habían. Del tamaño que yo quiero. Las quiero un poquito más grandes que estas. Así que... Hasta aquí llego. Eh... Por favor suscríbanse. Si no te has suscrito a nuestro canal. Déjenos sus likes. Activen esa campanita. Nos vemos en un próximo vlog. Primero Dios. Pórtense bien. Y... Chao. 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 Chao.